Bueno que tal amigos como están? Aquí está nuestro amigo BackDog GT nuevamente Con otro video para el canal Vamos a hablar de audífonos No vamos a hacer nada que unboxing ni nada Porque vamos a hacer un review de los audífonos De las gamas Altas se podría decir De las series que tenemos aquí Como serían los a mi lado izquierdo Serían los Astros A40 Estos son los Astros A40 De la edición De 10 años de Astro Y aquí tenemos al lado derecho Tenemos los Turtle Beach Elite Pro 2 Entonces pues ambos Tienen el mismo precio Vale cuesta lo mismo Entonces vamos a hablar sobre estos audífonos Para ver cual es mejor, cual tiene esto Cual tiene el otro A mi punto de vista Para que por si ustedes 100x1 sepan Bueno esto es mi opinión Para que sepan no es porque diga Es mi opinión que yo he tenido estos audífonos Y ya pude jugar y pude ver Cual era la diferencia de cada uno Vamos a empezar con los Astros A40 Los Astros A40 son unos audífonos alámbricos Que vienen con su respectivo Mix Amp Como pueden ver aquí de este lado Donde aquí vas a conectar Tú sabes ya por lo que va De tu cable 3.5 Para tus audífonos En la parte de atrás Tenemos las conectividades Donde aquí vas a meter Tu cable óptico De esta parte Y aquí vas a poner Tu cable Perdón El USB Que va para Para la Playstation Entonces de aquí De este lado Aquí como puedes Aquí es el modo Stream Entonces si quieres poner Auxiliar Este es el modo PC Y PC4 Para cuando quieras actualizar Y estos otros modos Que tiene acá Es por si quieres Por si quieres ¿Cómo se dice ahora? Linkear Para hablar con otros Si estás en un torneo Lo conectas Entonces puedes comunicarte Con todo Con todo Con todo Con todo Entonces eso sería El perdón Regresando al tema Sería el modo que tiene Tiene un grip Para que no resbalen De nada Donde lo pongas Esto sería El controlador Del El volumen Del juego Y aquí vienes Y controla Si quieres más Escuchar más el juego O quieres escuchar más a tus amigos Este es Este modo que tiene aquí Es para que tú le puedas Poner los modos Que tú puedes Como elegir Personalizadamente El audio que tú quieras jugar Como el audio De nivel 1 2, 3 y 4 Entonces tiene los 4 niveles Aquí que te va marcando En qué canal estás jugando Que hayas personalizado Algún ecualizado Un audio Como para Para Warzone El otro para Fortnite Depende Que cada juego Se desenvuelve Diferente a esos sistemas de sonido Este otro lado Que el botón que tienes aquí Es para Adobe Atmos Y el sonido normal Aquí te lo marca Entonces Los audífonos Aquí como regresando Estos yo les cambié Todo lo que es El mod Estos son Se quitan O sea yo les compré El kit mod Se llaman Entonces estos vienen De tela Los trae de tela Estos los que yo les compré Son para cancelar El ruido No es cancel Igual todas las tapaderas Que pueden ver acá Yo se las personalicé Se las mandé a traer A Astro Son de Call of Duty Estos se quitan Y son para arreglar el ruido Como pueden ver Aquí dice Edición X Son de los 10 años Y el micrófono También viene con ellos También todo esto Se puede quitar Entonces Los audífonos Su presentación Como ellos vienen Es esta Solo el audífono Sería esta Se lo pueden ver Ahí dice Edición de 10 años Edición X Esta es la caja Nunca subí un unboxing De estos La verdad No sé por qué no lo dice Estaba viendo mi canal Nunca subí un unboxing De estos Estos son solo los puros Audífonos Astro A40 Pero es la edición De 10 años Así es como vienen presentados Las tapaderas Y su micrófono Y todo Lo tengo guardado Y ahora Como yo tengo Este mix amp Yo también tengo Estos otros Que están acá Como pueden ver También tengo La versión completa Estos audífonos Ya los regalé Ya no los tengo No los tengo conmigo Yo los regalé Los tenía así Pero realé Me quedé con el mix amp Y regalé los audífonos Así es como vienen Para la versión Playstation 4 Esta es su caja de presentación Así es como vienen Para los que no saben Esto es lo que trae Lo que incluye Ok Entonces regresando al tema Estos Astro A40 Déjenme decirles Que tienen un sonido Sensacional Fenomenal Escuchas todo Escuchas muy bien Los juegos de disparos Si estás jugando Escuchas los pasos Escuchas Si estamos hablando De Warzone Escuchas las cajas Te estoy diciendo Que las escuchas Bien retiradas Yo hago un juego Con mis amigos Yo les digo Hay una caja hasta allá Y ellos no la oyen Y pasan de largo Y ahí las tienen Hasta por decirte Casi a la par El micrófono El micrófono Es uno de los mejores Micrófonos Déjame decirte Que no he tenido Problemas con ninguno Mis amigos Con los juegos Con el team Me escuchan perfecto No se escucha el ruido Nada Tienen una cancelación De ruido Excelentísima Te digo que Cuando te los pones Juegas Fenomenal La verdad Es una sensación Que tú deberías De experimentar Si uno de estos Se siente algo cómodo Puedes tenerlos Por horas y horas Y no vas a cansarte Igual con las punjas Que tienen que arriba Que si no tienes pelo O estás así Pues no hay problema Porque esto también te cubre O sea Estos astros No tienen nada que humillar Sinceramente Déjenme decirles Que no tengo queja De ellos Para mí son uno De los mejores audífonos Que hay Perdón por el ruido Al fondo Pero es mi niña Entonces Estos audífonos Son uno de los mejores La verdad Déjenme decirles Que entre estos Eso sería todo Estos audífonos La verdad Muy bien Me parece perfecto Estos audífonos Para mí son los mejores Hablemos de Turtle Beach Elite Pro Estos audífonos También traen Prácticamente Su amplificador Que también sería Parecido a este Este amplificador Aquí lo que vas a controlar Va a ser el volumen El botón que tiene aquí Es para que lo conectes Con Bluetooth Porque se conecta A tu teléfono Esta es una ventaja Que tienen estos Que no tienen estos Estos audífonos Cuando tú juegas Se van a conectar A Bluetooth A tus teléfonos O cuando tú estés jugando Estás en las partidas Y te entra un mensaje Te entra una llamada Te empieza a hacer un sonido Como que En bajo Para que sepas Que es tu teléfono Cuando es una llamada Cuando es un mensaje Pues te hace el ruido Que le tiene este tono De mensaje Y cuando es una llamada Te la cambia Y puedes contestar Sigues escuchando el juego Y escuchas a la persona Pero el juego Lo escuchas en una nota Ni tan baja Ni tan media Lo escuchas en una perfección Y puedes estar hablando Con personas jugando Pero eso sí Tus amigos No te van a oír a ti Lo que tú estás hablando Eso es algo muy bien Otra cosa Que estos teléfonos Tienen que Su material también Está muy bien construido Los astros Estos de acá Como pudieron ver Estos de plástico Como pueden ver Los astros Estos de plástico Pero es un plástico De alta calidad Se toca el material Premio Que estás pagando Lo que cuestan Y estos Como pueden ver Aquí Estos de metal Y lo de acá Es de plástico Como pueden ver Es de plástico Y esto también Es extraíble Esto también Los puedes personalizar Si quieres Que estos Los sientes Que más grandes O como los puedes cambiar Por de tela O si quieres Todo completamente De cuerina Estos traen aquí Tela y cuerina ¿Por qué hacen esto? Para que no te sube Tanto a la oreja Y la tengas fresca Y también Son extraíbles Y son personalizables También las tapaderas Como un astro También se quita esto Y también el micrófono Que se lo quita Y ahí está Puedes mejorar El micrófono por otro Entonces Estos audífonos Déjenme decirles Sus materiales Sonido Vamos a hablar De los materiales Sus materiales Para mí 10 de 10 Se toca un audífono Premium Un audífono Que está bien construido Con unos Materiales Excelentísimos La verdad El amplificador Está muy bien Compacto Lo que no me gusta Esto es lo que Vamos a hablar De esto El micrófono Ahorita vamos a hablar Lo que no me gusta De estos audífonos Es Empezamos con el micrófono El micrófono tiene Una mala extorsión Una extorsión Perdón Una mala distorsión Que se escucha Como que Como que charlea Como que Se escucha así Muy no sé No sé cómo explicarles Tengo quejas Que mis amigos Que escuchan eco Que no me escuchan Bien Y cuando le das Volumen Al juego Ellos escuchan Todo lo que yo hago Cuando estoy disparando Lo que estoy Looteando Y cuando le bajo Volumen Yo pierdo La comunicación Con ellos Entonces El audio Como que está Desenivelado Igual a la aplicación Tienes que bajar Una aplicación Que se llama Turtle Beach Hub Para tu Android O iOS iPhone Lo que tengas La aplicación Siento que no está Bien hecha Para este tipo De audífono Cuando lo conectas Conecta bien Luego estás en una partida Jugando con el sonido Bien y de repente Pum Baja el sonido Como que te pierdes Y ya no escuchas bien El juego Ya no escuchas bien Los pasos Se pone en un modo bajo Entonces Para mí eso es la verdad No me gustó Para mí Todo estaba bien Hasta que me pasó Eso con la aplicación El sonido Cuando desconectas Los audífonos De este De este amplificador Y los conectas Directo a tu control Tienen un sonido Wow Déjenme decirles Perfecto Bonito y todo Pero tus amigos Escuchen Un poco de Como que Como que charlea Ya con ellos Si se han quejado Del chat Y me dicen Hey no te escuchamos Escuchamos el eco Entonces La verdad Unos audífonos Que me dejaron Con un mal sabor De boca Como que Por el precio Por lo mismo Que vale mejor Te aconsejo Vete por los astros O sea 40 Sinceramente Si quieres Calidad Sonido Y todo Premium Y más Pro Vete por esos 40 No vas a tener problemas De nada Ni de audio Ni de problemas De lag Con nada De la aplicación Estos las astros No usan aplicación Por teléfono Como ellos Ellos tienen su aplicación Que tú la bajas A tu computadora Windows o Mac Tú la descargas Ecualizas todo Lo subes todo acá Y pum Listo No hay problema A la hora que Desconectas Fuegas y buscas Tu canal acá Lo buscas Y ya estás Así de sencillo Así de fácil Se mutea Por a través del cable Igual que ellos Trae un cable Que lo vas a mutear Y ya estamos Esto es todo Esto no lo trae incluido Yo se lo puse Porque pues Era lo que estaba Bueno pero esto No lo trae incluido Esos vienen así Ahí pueden ver Ahí dice Esto yo se los pongo Esto te sirve Para que no se escuche Como cuando respiras O que si tienes un ventilador Y todo Esto te evita Que se escuche Todo ese Que se cuele A través de tu micrófono Entonces La presentación De los Elite Pro Son de así Estos son para Xbox Son de esta manera Vienen así Así es como vienen Estos Elite Pro La presentación Entonces Para mí Déjenme decirles que Entre estos dos Si me pusieran Cuál es mejor De estos audífonos Si me dijera Para mi punto de vista ASOS A40 Sin duda Ni nada que pensar Son unos audífonos Que para mí Ya llevo dos años Con ellos Y déjenme decirles que Wow Sigo encantando Y los sigo recomendando ASOS A40 Si saliera una nueva versión Una nueva generación Me voy por tres Por ASRO No los cambio Están los SteelSeries Que déjenme decirles Que SteelSeries Luego voy a subir otro videito Hablando de gamas altas Con SteelSeries Arctic Pro Wireless Contra los ASOS A50 Y vamos a hablar ahí Luego subo otro video De estos Nosotros estamos hablando De la gama Media alta Que serían estos dos Que serían los que compiten Por el mismo precio Y te ofrecen casi lo mismo Con el mismo Que puedes quitar esto Lo puedes quitar Lo puedes personalizar El micrófono Lo puedes cambiar Como quieras Déjenme ver Se lo voy a quitar Para que miren El micrófono Lo puedes quitar Como pueden ver aquí Esto es Nice Cancel ¿Por qué? Porque aquí Cierra todo completamente Ya no escuchas nada Por eso son estos Que se llaman Kids Mount Porque son pro Porque el micrófono Te lo cambia Cuando tú lo compras Vienen así De ¿Cómo te dijera? De fábrica A como vienen Esto trae un espacio Así Un espacio Para que entre Y el micrófono Es diferente Y estos yo Se los compré Aparte Y ya viene Ya lo personalizas A tu gusto Entonces Voy a esa parte Ahora estos Si vienen así Como vienen Como puede ver Esto se les mira Las bocinas Las de Neudimio Que tienen O sea Su sonido Directo Suena fenomenal Pero tus amigos Se quejan Que se escucha mal Allá con ellos Tú escuchas bien Pero ya Y cuando lo conectas Al app Y lo conectas Ahí Tienen problemas La verdad Estos Están mal hechos De forma De software Aunque lo actualices Y todo Sigue teniendo problemas Se desconecta La aplicación Que el sonido Te baja Boom Y esto no tienes Problemas Nada de eso Con su mix Todo Subes a software Y esto Entonces amigos Si van a ir Por unos audífonos Vuelvo a repetir De rango A medio alto Van a ser Por los astros A 40 Están los SteelSeries Nova Pro Esos también Se los recomiendo Entre las SteelSeries No los tengo Pero si están Los SteelSeries Nova Pro Los Elite Y estos Déjenme decirles La verdad Que se fueran Por los Nova Pro Luego se vayan Por ellos Nova Pro Tiene un sistema De audio Wow Sensacional Fenomenal Igual que los Artics Pro Pero estos ya son Los que ya La versión viejita Entonces los nuevos Déjenme decirles Que entre esos dos El Nova Se lleva por encima De estos Pero como no los tenemos Hablando de Los TurtleBitch Los Astro Estos serían los mejores Entonces Bueno este sería Mi video Hasta aquí Mis amigos De un corto Les quería hacer un review Queríamos hablar De los audífonos Que conviene Que no conviene Y siempre Si van a comprar Unos TurtleBitch Elite Pro 2 Y van a pagar Lo mismo que vale Váganse por los Astros A 40 Bendiciones No olviden Darle like A mi canal Y suscríbanse Gracias 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 Y suscríbete